¿Sabías que puedes continuar jugando los juegos de móvil en tu PC? Vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Play Google con Google Play Games y ahí observemos que nos dice que está en beta pero ya está habilitado en muchos países y probablemente en el tuyo ya lo está. Entonces dice que explora y usa juegos para dispositivos móviles en una PC. Vamos a ver rápidamente los requisitos mínimos porque son necesarios. Entonces en la parte de requisitos mínimos nos dice que tenemos que utilizar Windows 10 probablemente Windows 11 también. Almacenamiento aquí tienen que estar muy claros porque dice que tiene que ser una unidad de estado sólido. Es decir que si tu PC tiene una unidad de las normales, de las mecánicas, no va a funcionarte porque necesita que sea un estado sólido SSD con al menos 10 GB de espacio. Lo otro que podemos hacer es gráfico GPU. Normalmente un gráfico 630 o similar, procesador de 4 núcleos, una memoria de 8 GB, cuenta de administrador de Windows y el otro inconveniente que tenemos pero lo vamos a solucionar rápidamente es la virtualización del hardware activada. Si quieres ver cómo se virtualiza o cómo puedes virtualizar o activar la virtualización en Windows te dejo un video aquí donde lo explico rápida y sencillamente. ¿Cómo vamos a verificar si ya lo tenemos activado? Nos vamos a la barra de tareas, clic derecho, administrador de tareas. Nos va a aparecer esta ventana. Nos vamos a la pestaña rendimiento y aquí en CPU verificamos donde dice virtualización. Aquí nos dice habilitado. Yo ya lo tengo habilitado. Si tú no lo tienes, repito, te dejo el video donde lo puedes habilitar fácilmente. Ya sabemos que en nuestro caso cumplimos los requisitos mínimos, así que vamos a descargar la versión beta. Le damos acá en el botón descargar y abrimos el archivo. Luego de haberlo instalado, observen que aquí ya nos muestra esta pantalla. A mí me está activando la tarjeta gráfica también. Dice te damos la bienvenida a Google Play Juegos. Para jugar en otro dispositivo, accede con la misma cuenta de Google que usas en tu teléfono. Entonces simplemente vamos a acceder con nuestra cuenta de Google Play, nuestro correo electrónico y continuamos. Como pueden observar aquí, ya inicié. Aquí aparece cómo me encuentran en los videojuegos. Me encuentran como Nesme Game. Si estás viendo este video en el canal de Nesme Tutoriales, también puedes seguirme en Nesme Game. Y así me apoyas dándole like, suscribiéndote a ese canal donde hacemos directo de videojuegos todos los días jugando Warzone. Entonces aquí nos está diciendo que confirmemos nuestro perfil para jugar en otro dispositivo. Accede con la misma cuenta. Le digo que sí, todo está en orden. Todo está en orden. Me pide los términos y condiciones. Le digo aceptar. Me está diciendo que le ayudemos a mejorar la experiencia. Aquí simplemente yo le digo que no. No quiero mandar la información que me esté mandando datos de la información de mis juegos y eso. Simplemente le digo que no y le digo finalizar. Y observen que aquí ya tenemos juegos. Ya estamos directamente desde la aplicación. No está diciendo desde el navegador. Y para instalar juegos activa la configuración adicional. Entonces le doy continuar. Me dice activar la configuración de virtualización para instalar juegos y jugar en esta PC. Debe estar activada la configuración adicional incluida la plataforma del hipervisor de Windows. Esto es posible a la plataforma de hipervisor y le damos continuar. Porque ya me está diciendo que sí. Lo vamos a instalar el hipervisor. Le digo que sí. Ahí prácticamente nos está diciendo que es lo que tenemos que hacer paso a paso. Recuerden que nosotros ya habilitamos la virtualización. Aquí solamente nos está diciendo que hagamos el hipervisor. Aquí me está pidiendo reiniciar la PC luego de que se configuró. Así que simplemente vamos a pausar el vídeo y continuamos. Como pueden observar luego de pedirnos reiniciar. Ya tenemos aquí el Google Play Juego Beta. Y observen aquí a mi derecha que me dice de mi biblioteca de móvil. Esto es lo que yo normalmente jugaba en móvil. Y ya los tengo aquí en mi biblioteca y los puedo descargar y continuar donde lo dejé. ¿Por qué? Porque yo ya estoy acá vinculado con mi cuenta desde el móvil. Mi cuenta de Google Play y yo ya voy a poder jugar. Ahora, en estos momentos por ser beta hay más de 100 juegos en la plataforma. Pero obviamente no están todos. Por ejemplo, Cosmobile todavía no está. Free Fire todavía no está. No hay muchos juegos que estén. Pero sí van a estar. Esta es la beta y van a empezar a ir aumentando la cantidad de juegos. Que vamos a poder ahora jugarlo en una pantalla más grande. De jugarlo con teclado, jugarlo con mago. Y por qué no, es seguro con algún mando en un futuro. Actualmente por estar en beta hay más de 100 juegos. Y van a ir agregando más. Así que solamente nos vamos aquí a todos los juegos. Y observen los juegos que ya tienen disponibles para poder jugar desde la PC. Está Ludo King, Mobile Legends, Ban Ban. Que es lo que yo ya tenía en mi biblioteca. Que es lo que normalmente jugaba dentro del móvil. Tenemos algunos juegos tal vez que puedan reconocer ustedes ahí. Pueden observar que tenemos un Top Eleven. Tenemos el Alpha Legend. Que es un juego de carrera que podemos observar aquí. Tenemos más de 100 juegos que podemos ya jugar dentro de la PC. Depende de cuál jueguen ustedes. Lo van a tener ahí. El Fire City. Yo no lo juego. Pero me parece que sí hay mucha gente que lo juega. Ya lo vamos a poder jugar desde la PC en una pantalla mucho más grande. Estos son algunos de los juegos que podemos encontrar acá. Que normalmente estaban en el móvil. Y ya lo tenemos en la PC. Y así ya tenemos cómo instalar la Google Play Juegos en Beta. Si te gustó este video déjame un like. Suscríbete a este canal. Déjame un comentario si tuviste algún problema en la instalación y todo. Y nos vemos hasta un próximo video. Chau, chau.